Los objetivos fundamentales que tratábamos de cubrir en recursos humanos era precisamente conseguir que las personas tuviesen mayor capacidad de gestión, una visión más global por una parte y una visión más proyectada por otra parte. Nos dirigimos a la UOC porque entendimos que era la empresa que nos podía ayudar en este proyecto, hacer algo a distancia pero sostenido. Teníamos que crear algo que por una parte les plantease trabajo que pudieran hacer desde su casa, pero por otra parte les permitiera reunirse y les permitiera hablar y llegar a conocerse y llegar a acuerdos entre ellos. Al final lo que creamos fue un programa de 10 meses de duración en el que íbamos recorriendo los diferentes departamentos, efectivamente, como hemos comentado, pero al mismo tiempo luego había una jornada presencial y nos reuníamos el sábado completo. Venía uno de los formadores de la UOC, el formador responsable en aquel momento del tema que estuviéramos dando, del área que se estuviera tocando y estábamos todo el día trabajando, resolviendo dudas, presentando temas sobre ese área. El grado de satisfacción era muy elevado. Pertenecer a este programa era, en principio y sobre todo porque lo fuimos haciendo por grupos, inicialmente era un privilegio estar en un programa de tan larga duración, era un privilegio estar considerado como uno de los potenciales de la empresa porque el programa fue considerado desde ahí, fue considerado que se estaba aplicando a gente en la que la empresa confiaba y con los que se quería contar para el futuro. Era curioso que nosotros que íbamos haciendo todo el seguimiento de la gente, de los trabajos que presentaba, cómo a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana se estaban presentando trabajos. Cómo la gente estaba absorta en las tareas que se les estaban encargando, en ampliar datos en Internet. La UOC mandaba un montón de bibliografía y estaban ahí leyendo, aportando, viendo, oye, lee esto que es muy interesante. Ahí vimos el entusiasmo con el que se trabajó el programa por parte de la mayoría de los asistentes. Para mí la experiencia con la UOC fue una experiencia de flexibilidad y de adaptación. La UOC se adaptó a las necesidades de la empresa. Nosotros tomamos de la UOC todo lo que creímos que la UOC podía darnos, pero al final entre la UOC y Grupo Leche Pascual fuimos diseñando un producto de éxito, un producto en el que ambos estábamos implicados. Esto nos llevó a una relación muy estrecha y por eso hemos seguido después mucho tiempo trabajando y seguimos en este momento trabajando con la UOC, porque se creó una relación muy estrecha, como yo creo que tienen que ser las relaciones cuando estamos abordando objetivos importantes. La UOC en este proyecto lo que está haciendo es suministrar los conocimientos y la operativa necesaria para que estas personas puedan hacer su proyecto de empresa, puedan construir su proyecto de empresa. Proyecto de empresa que se lo van a pedir en un banco cuando quieran pedir una financiación, que se lo van a pedir cuando vayan a presentarlo posiblemente a una comunidad autónoma, para una subvención, para muchos temas se necesita este proyecto de empresa. De alguna forma es tener toda la parte conceptual cubierta de cómo va a ser esa empresa, desde el proyecto, el marketing, las personas, la financiación, etcétera, etcétera, para que pueda ser vista y analizada por quien necesite. Y este es el proyecto que en este momento estamos haciendo con la UOC y este es el servicio que nos están prestando. Esta capacidad de adaptación, esta capacidad para traerme lo que tienen, para conseguir hacer el mejor producto, sea de un tipo, sea de otro, desde su entrega, desde su esfuerzo, ellos están en Barcelona, nosotros estamos en Madrid y están viniendo continuamente y están asesorándome y están viendo, y si no por videoconferencia y si no como sea, pero en cualquier caso de lo que se trata y lo que valoro es esta capacidad de adaptación, más luego todos los recursos que tienen detrás, por supuesto, todos los conocimientos, todos los formadores y toda la gente que aporta y que aporta un bagaje cultural muy interesante. Yo tengo la impresión de que son profesionales que tienen unas ideas claras, que saben lo que quieren, que saben dónde quieren ir, que les cuesta a veces, pero que son capaces de trascender eso y que al final, por lo menos en nuestro caso, han sabido darnos el producto y el servicio que necesitábamos.